Muchas gracias, buenas tardes. Efectivamente, la primera comisaría de San Antonio estuvo presente en la noticia durante esta jornada. Hasta ese lugar fueron trasladadas 16 personas que fueron detenidas en tres operativos policiales que se desarrollaron tanto en las comunas de Alto Hospicio, en la primera región, así como también en Peyúgue y también en la comuna de Cartagena, acá en la región de Valparaíso. Estamos hablando de que son 17 los involucrados justamente en este velito de tráfico de drogas. Sin embargo, uno de ellos era el jefe, el líder que operaba desde la cárcel en la penitenciaría de Santiago. Es por ello entonces que son 16 las personas detenidas que fueron trasladadas durante esta jornada hasta el Tribunal de Garantías de San Antonio. Observamos justamente la cantidad importante de droga que se pudo incautar, así como también vehículos, celulares y dinero en efectivo. Más de 30 millones que se logró recuperar por parte del OS7 de Carabineros en un trabajo conjunto con las diferentes unidades de las regiones antes mencionadas. Pasamos a escuchar las declaraciones del prefecto de Carabineros de San Antonio, Guillermo Bezenberger. Sí, bueno, a raíz de una orden investigar de la Fiscalía Local de San Antonio y el trabajo especializado del OS7 de San Antonio, se llegó a cúlmenes, un buen procedimiento, 16 personas detenidas, se recuperaron 6 vehículos, se incautaron más de 34 millones de pesos en dinero efectivo, se logró la incautación de 47 kilos de pasta base y 6 kilos de cocaína. Todo el avalúo aproximado, más o menos, de todo lo que significan las dosis y la especie incautada equivale a 1.550 millones de pesos. Efectivamente, es un trabajo muy coordinado, ¿no es cierto?, pero iniciado por la OS7 de San Antonio, pero que abarcó tres regiones, estamos hablando desde el norte, la región metropolitana y la quinta región, que en este caso es San Antonio, el sector de Cartagena. Se llenaron nueve domicilios, tanto en la región metropolitana, en el norte, como en el sector de Cartagena. Pero en él este es un trabajo familiar que además se comandaba desde la cárcel, ¿no? Esos son los antecedentes que se mantienen, no obstante, es parte del proceso investigativo, posteriormente que realice la Fiscalía, pero esos son los primeros antecedentes. El que decía esto, lo encabezaba una persona que tenía 35 años de condena desde la cárcel. Ahí teníamos las declaraciones entonces del jefe de la Policía de Carabineros acá en la provincia de San Antonio. Al lugar también llegó el fiscal adjunto de este procedimiento. Hablamos de Álvaro Mancilla, quien se refirió justamente a detalles más precisos respecto de este operativo que se desarrolló desde el mes de abril del año 2011. Efectivamente, en el mes de abril del año 2011 se inició una investigación por parte del Ministerio Público de esta comuna y del OS7 también de esta comuna, porque existían antecedentes de que existiría una organización delictual encargada de importar droga desde el Perú y comercializarla y distribuirla tanto en la región metropolitana como en la zona litoral central, concretamente en San Antonio. Sobre la base de eso, el Ministerio Público, como el OS7 de San Antonio, iniciaron la investigación y el día jueves de la semana pasada se logró la detención de un ciudadano chileno que traía droga desde Quique para ser comercializada en la zona central y en San Antonio. Se decomisaron 46 kilos de pasta base y 4 kilos de cocaína y sobre esa base se inició un allanamiento a distintas casas de distintas comunas de Santiago y se logró además incautar material necesario como para la comercialización de esta droga, además de dinero, 37 millones en efectivo y distintas otras especies. Respecto de la persona que lideraba esta banda. Esta persona es un individuo que se encuentra cumpliendo condena en un centro penitenciario de la comuna de Santiago. Ahí teníamos a Álvaro Mancilla, el fiscal adjunto, quien está en este momento trabajando justamente en el Tribunal de Garantías es el fiscal Eduardo Fernández, quien está a cargo justamente de la formalización de cargo en contra de los 16 detenidos y posteriormente también se encargará de formalizar al número 17, el líder de la banda que operaba desde la cárcel de Santiago. Y también durante esta jornada logramos conversar con el gobernador de la provincia, de San Antonio, quien con este trabajo y exitoso trabajo policial, se logra entonces de alguna manera ratificar que las policías están actuando con el propósito de evitar que este tipo de delitos, el tráfico de drogas, siga proliferando. Bueno, en primer lugar, hoy día nuestra presidencia ODS a felicitar el trabajo realizado por el ODS 7 de Carabineros. Este es un trabajo de una coordinación nacional, como bien lo decía el fiscal, un trabajo que viene ya de varios meses atrás. Acá lo importante es el trabajo conjunto que ha desarrollado Carabineros de Chile con el Ministerio Público, la Fiscalía de San Antonio, de manera tal que hoy día son más de 80.000 dosis de drogas que salen de la comercialización acá en la provincia de San Antonio y provincias vecinas. Acá lo importante también a destacar es que hay una banda completa, que la organización de forma completa ha sido desbaratada, encabezada precisamente por un reo que se encuentra en la región metropolitana, y hoy día acá están toda esta cantidad de dosis y todos los vehículos de la organización de forma completa que operaban también en la comuna de Cartagena, y eso nosotros como gobierno también nos deja profundamente orgullosos y tranquilos del trabajo que están efectuando las policías. Así que un gran golpe al narcotráfico y por supuesto arreglar y seguir trabajando en la misma línea para obtener resultados tan exitosos como el que han obtenido al día de hoy. Reiteremos que en este momento, a estas horas, aún se desarrolla la formalización de cargos que comenzó cerca del mediodía acá en San Antonio. Formalización de cargos que por la cantidad de personas involucradas obviamente se podría extender incluso hasta pasadas las 19 horas de esta tarde. Los detalles de esta información por supuesto que estarán en la edición central de Cable Noticias en Canal 2.